Sí, buenos días. Bueno, me voy a sacar el barbijo, que es hoy la mejor vacuna que tenemos hasta que toda la población pueda recibir la vacuna, que sabemos que cada vez están llegando más. Pero a los fines de poder aclarar esta situación epidemiológica actual, quiero decirles lo siguiente. Desde la dirección del hospital queremos informarle que se ha contratado el fallecimiento de dos personas, una que falleció en Rosario, la otra falleció en la ciudad de Santa Fe, a causa de ser portadores de la nueva cepa variante británica. Esto es a los fines de que esa información fue dada a la funeraria y que nosotros como trabajamos en equipo y en forma coordinada nos han comunicado al equipo de salud para que hagamos la vigilancia epidemiológica correspondiente. Esa información es a los fines de que se sepan que se trabaja en el equipo y es lo que le podemos informar. Por el momento cualquier novedad va a estar comunicado. Muchas gracias.